Cada uno de nosotros tiene un sueño. Por siglos el mar ha inspirado y unido a personas de todo el mundo. Año tras año, la educación superior marítima sigue siendo el símbolo del prestigio y una esfera perspectiva para el desarrollo. Los graduados en esta profesión más talentosos, ya a los 30, ya realizan su sueño y se convierten en capitanes de los barcos. ¿Por qué obtener una educación superior marítima en Rusia es la mejor opción? La utilización de los recursos del océano es el rumbo principal de la civilización mundial. Rusia tiene la frontera marítima más larga del mundo y acceso a 12 mares. La flota marítima de Rusia actualmente es uno de los líderes mundiales y es famosa por su potencia. La Universidad Pública de la Flota Marítima y Fluvial, Almirante Makarov, fundada en el año 1781, es el buque insignia de la educación superior marítima. La universidad recibió una medalla de oro del concurso, Calidad Europea, en la nominación 100 mejores universidades de Rusia. La universidad guarda las tradiciones de escuelas náuticas e impone modelos educativos innovadores, siendo el centro educativo y científico más grande de Rusia en la formación de especialistas en el área del transporte marítimo. Actualmente en la universidad hay 13.000 estudiantes de casi 50 países, que pronto van a convertirse en capitanes y navegantes, mecánicos e ingenieros, empleados de las empresas de construcción y reparación naval. Las clases se reparten en 36 programas educativos en concordancia con la Convención Internacional en Estándares de Formación, Certificación y Vigilancia para la Gente de Mar. Los programas en Ingeniería cumplen con los estándares internacionales de acreditación de I-MAR-EST. La formación de los especialistas en la universidad se reparte en los siguientes programas. Navegación de barcos, operación de los sistemas de propulsión de buques, operación de equipos eléctricos y de automatización de barcos, operación técnica de equipos de radio en transporte, seguridad de información, ingeniería eléctrica, ingeniería hidráulica, construcción naval, gestión del transporte fluvial y soporte hidrográfico de navegación, economía, administración, jurisprudencia y más de 25 programas más. La universidad prepara especialistas para cualquier especialidad, desde la construcción de puertos y barcos hasta su explotación y mantenimiento. Cada uno que quiere dedicarse al mar y a la flota puede encontrar aquí una carrera profesional a su gusto. Los conocimientos teóricos profundos, simuladores únicos de entrenamiento y laboratorios donde se prepara y capacita al personal marítimo contribuyen a la eficiencia del proceso educativo. La universidad posee 10 velas de crucero y de regatas, así como el barco de vela más rápido que se llama MIR. Cada año, cientos de estudiantes cruzan incontables millas marinas en barcos rusos y extranjeros, conquistando los mares, océanos y continentes. Hacen pasantías en los astilleros de reparaciones en Rusia o en el exterior. El personal docente de la universidad consiste en más de 1.000 profesionales. El 85% de ellos poseen un título académico o un doctorado. La universidad coopera con los centros educativos de Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, los Estados Unidos y otros países. Los estudiantes internacionales tienen la posibilidad de hacer un semestre o año en una de las universidades socias en el exterior y participar en los programas de becas y subsidios. El título de la Universidad Pública de Flota Marítima y Fluvial S.O. Makarov es reconocido a nivel mundial, garantizando que el egresado encuentre un empleo en el ámbito de transporte marítimo o fluvial en cualquier país. Además, al título principal de Educación Superior que es reconocido en todo el mundo, la universidad emite también un suplemento europeo, el cual es un documento que permite obtener la equivalencia del título en cualquiera de los 49 países que forman parte del Espacio Europeo de la Educación Superior para continuar estudios universitarios de máster o PhD o encontrar empleo en estos países. La universidad ofrece alojamiento en las residencias estudiantiles a todos los estudiantes. En su tiempo libre, los estudiantes pueden participar en diferentes eventos culturales o deportivos. Además, tienen posibilidad de practicar yatismo y policlón en 10 velas de crucero y de regatas. La organización RACUS es un socio principal de la universidad en el ámbito de admisión de estudiantes internacionales. Más de 30 años ha representado a nuestra universidad en el exterior y ha aceptado candidatos para diferentes carreras. La dirección de la universidad y de la organización RACUS están mejorando constantemente el sistema de matriculación y posibilidades de formación para estudiantes extranjeros. La aspiración de ser mejor en su profesión es una meta digna de personas ambiciosas. Las puertas de la mejor universidad marítima con 240 años de historia están abiertas para ti si quieres convertirte en un especialista de gran demanda en estas áreas. Monta la ola y conviértete en el capitán de tu vida. Estudia entre los mejores. Rellene el formulario en el sitio web www.edurussia.ru $11.00 www.edurference.com www.edurincarn.org www.edur lowering.org www.edurliness.com www.edur ACE.com